Besito, bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. Quiere un besito o un naki. Uy, explota como el saquisaki. Prende los motores, caguas aquí. En la ticota Jenny llegaron los anonakis. No le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe.